¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que tenemos un auténtico bombazo Y es que ya conocemos cuándo se va a estrenar la temporada 2 de Arkane La serie de League of Legends que ya sabéis que todo el mundo estaba hipeadísimo Pues bien, hoy en el día de hoy, en el Tencent Video V-Vision de 2024 Pues básicamente ellos han revelado cuándo se va a estrenar la nueva temporada Y es que se estrenará en el próximo 2024 Pero eso sí, se va a estrenar en el cuarto trimestre Es decir, en el invierno Para que os hagáis una idea, seguramente su estreno esté muy vinculado a cuando se estrenó la primera temporada Que fue en torno a finales de octubre, primeros de noviembre Si no me falla la memoria De hecho diría que fue más bien en noviembre Así que ahí podría ser esa fecha para el estreno de la ansiada, ¿no? Segunda temporada de Arkane Que como decimos, pues llegará en invierno del próximo año 2024 Así que no sé qué os parece esta noticia También me gustaría que me dijeseis qué esperáis encontraros Qué campeón os gustaría ver en esta nueva temporada de Arkane y demás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!